Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en el nuevo video de Frafilter. En este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen a FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy tenemos video cargado, video con información. Ya estamos a un día antes del evento, pues el día viernes a la hora de contenido tenemos esto. Y este video lo traigo un poco tarde, pues por la review de Mbappé. Pero bueno, mucha gente lo verá igualmente en la mañana. Y pues empezamos este video donde vamos a hablar de showdowns, de cartas filtradas para SBCs. Algunos que no se sabe si es para Team 1, Team 2 o lo que sea. Pero cartas que al final de cuentas van a venir. Empezamos con los Rout of the Finals. ¿Quiénes suben? Vamos a ver a todas las cartas que van a subir y a cuánto de media quedarían. Denayer que va a tener una carta muy interesante, quedaría con media 87. Y la verdad me llama bastante la atención este jugador. Ahí tendríamos a un Illicid que yo tengo intransferible en mi cuenta. Y la verdad me llama la atención probarlo. O sea, en su versión base, por así decirlo, me gustaba bastante. Y con esta mejora creo que puede ser una carta interesante. Subos Light, la misma respuesta. Tampoco creo que sea la mejor carta. Le va a seguir fallando. Creo que el posicionamiento de ataque y un poco la agilidad o el balance principalmente. Pero fuera de ahí puede ser una carta interesante y muy parecida a su carta Future Star del año pasado. No creo que esté mal este Subos Light. Bowen en teoría debería de subir dos puntos también de los Rout of the Finals. Jan Sofati claramente por pasar de ronda mejoraría un punto. Todos los jugadores que estoy enseñando quedarían más o menos con esas stats y con esa media. Luego no puse a este Papu Gómez por obvias razones. Ya no va a subir. El Sevilla está eliminado. Y ya después de ahí, ¿cuándo mejoran? Porque mucha gente pregunta. ¿Deberían de mejorarlos el día viernes? Hoy viernes más tardar, sábado. Entre esos dos días. Hablando del sábado. Jugadores Man of the Match del día. Por lo menos de los más destacados que yo vi tanto en Europa League. Iba a decir Eurocopa, Europa League y Conference League. Luego se... A ver, no me aguito. Pero luego sí, por ejemplo, cualquier cosilla. Ayer dije Sebastián Rulli. Se me fue la onda. No sé, fue algo literal que el cerebro contestó de leer Rulli. Pues dije Sebastián Rulli. Tenía ahí el nombre del actor grabado. Y mucha gente comentó que me equivoqué ahí. Entonces, pues bueno, nada más ese detalle. Porque también he dicho Eurocopa de repente con la Europa League. Pero pues es nada más un problema ahí pequeño. Jugadores que creo que pueden salir del día de hoy. Que hayan jugado bien. Demiral en su partido. Del Atalanta hizo una asistencia. Tenemos a Aubameyang que hizo gol. Estuvo cerca de meter otro gol. Tiró al palo. Pero bueno, igual puede salir. Aunque yo pienso que de este partido del Barça sale lo más probable este Pedri. No sería la mejor carta, pero por lo menos creo que es el que más se lo merece de este partido. Y ojalá termine saliendo otra vez. Estos jugadores, junto a los que más destacaron en también esta semana de Champions y la semana pasada, deberían, deberían por lo menos, de salir el sábado. Suelen salir los sábados los manos de match. Y ya los tuvimos hace un par de sábados. Hablando de las cartas como Tabernier, ETC. Que también, también, este Tabernier podría salir. Tuvimos partidos de ida donde destacaron algunos. Tanto de Champions como de Europa League. Donde se pueden rescatar varios jugadores. Luego tendríamos a Souzek. Este metió gol en su partido del West Ham. Que ganaron contra el Sevilla 2 a 0. Yo es el que más pongo. Luego del Marsella. Que va a mejorar, así cierto. Va a mejorar cámara. Los tres jugadores de Conference League, apenas me voy acordando. Pero bueno, los tres jugadores de Conference League van a mejorar a un punto. Cámara, del Marsella. Smalling, de la Roma. Y este Vardy, del Leicester. Se me olvidó ponerlos por ser de la Conference. Pero bueno, una disculpa. Y del partido del Marsella. Rongier fue el MVP, entonces podría salir. Luego Mario Götze estaría junto a este Zahavi. Cualquiera de los dos del PSV. Que tuvo bastante buen partido. Cualquiera de los dos podría salir. De ahí tendríamos a Wiesinger. Que metió dos goles siendo central. Yo creo que también debería salir. Por lo menos del día de hoy no tenemos cartas tan interesantes. Palma no es de match. O sea, los interesantes fueron hace un par de días. Y también la semana pasada. Vamos a ver qué pasa. Y si los meten. Yo creo que sí los deberían de meter. Y se pueden venir un par de traeros interesantes con estas cartas. Pero bueno. Luego, hablando de los SBCs. O más jugadores que se han filtrado. De Fantasy Foot. Empezamos con Jelson Martins. Ahora. La información de Jelson Martins. Dice que estas stats son oficiales. Son stats filtradas de parte de Foot Sheriff. Y no se sabe si va a ser SBC. Si va a ser del equipo número uno. O si va a ser del equipo número dos. Pero va a terminar llegando tarde o temprano. Entonces vamos a estar pendientes. Si es SBC va a ser muy bueno. Si es una carta transferible. Va a ser muy bueno y muy caro a la vez. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero me llama la atención. Le mejorarán pierna mala. Porque su carta base. Tiene tres de pierna mala. También conseguirá las mejoras. Que pueda sacar con el Monaco. Porque si sí la saca. Va a ser una carta muy interesante. Y hay que ver. Pues qué pasa con este jugador. Luego tendríamos a Lo Celso. Que este jugador está filtrado para objetivos. Ahorita vamos a ver otro más de objetivos. Y cuál saldrá lo más probable. En qué equipo. O sea equipo uno. Equipo dos. Estas stats son una predicción. Pero debería de salir. Luego tendríamos a Simón. El otro objetivo que les mencionaba. Lo más probable. Nos dice Sheriff. Que es que este Simón. Aunque las stats también son predicción. Debería de salir el día de hoy. El día viernes. En el equipo número uno. Y en el equipo número dos. El otro viernes. Salir Lo Celso. Vamos a ver qué pasa. Pero por lo menos. Del equipo uno y el equipo dos. No sé si se repartan. No sé cómo va a estar. Pero tienen que ser ellos dos. Caliguri también se filtra para SBC. Ojito. Con este jugador se filtra para SBC. No me parece la mejor carta. Pero puede ser un jugador curioso. Porque puede tal vez usarse de box to box. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con esta carta. Y pues nada. Les digo. La verdad es que este Caliguri. Mucha gente nada más salió. Y de volada le tiraron. Pero hay que ver. Hay que ver qué pasa con este Caliguri. Y hablando de SBC. Jugadores que podrían salir en SBC. También tenemos a Christian Eriksen. Que las stats de Caliguri. Se suponen que son oficiales. Déjenme decir. Las stats de Caliguri son oficiales. Las stats de este Eriksen. No lo dijo. O sea, Futserif no dejó claro. Si eran oficiales o no. Pero este jugador. Debería de estar. Debería de estar. Y por cierto. De la promoción. Esta Fantasy Foot. Ayer expliqué cómo mejoran. Y también enseñé el equipo número uno. Si lo quieren ver. O los jugadores que se filtraron. Que fueron un montón. Vean el video pasado. De filtraciones. Y próximos jugadores. Pero. La manera en cómo suben. Son tres puntos. Los que pueden mejorar. Un punto. Si juegan tres partidos. De los próximos cinco. Luego. Otro punto. Si ganan un partido. De los próximos cinco. Con su equipo. Ahorita les voy a decir un detalle con esto. O si son defensas. Pues bueno. Eso. Y. Si es mediocampista delantero. Meter un gol. O hacer una asistencia con su equipo. Ese mismo jugador. Que tenga la carta. Si es un defensa. Portería imbatida. O portero. No. En todo caso. Pero hay ciertos detallitos. Que luego nos dijo. Este Futserif. En Twitter. Igual. Esto lo vamos a ver. En un comunicado de EA. Explicando cómo. Cómo funciona este evento. Pero nos adelanta. Futserif. Que los porteros. O los defensas. Necesitan. Pues. Una portería imbatida. Para la actualización. Pero. En el caso. Que el jugador. Fuera reemplazado. O sea. Que lo saquen. Por otro jugador. Se considera. Clean sheet. O. Si. Portería imbatida. Si el jugador. Juega. Al menos. 60 minutos. Sin recibir. O sea. Hace. De titular. Y luego. Lo sacan. Mínimo. Al 61. Para adelante. O 60. Da para adelante. Ahí mejoraría. El defensa. O el portero. ¿No? Y. Pues. Ahí tenemos. Varios detallitos. Con. Eso de las. Eso del. De. ¿Cómo se dice? De. De las normas. Por así decirlo. De hecho. También. Para. La mejora. De ganar. De ganar un juego. De los próximos 5. Que la mayoría. La van a sacar. O sea. Muy pocos. No van a ganar. Uno de los próximos 5. En ese juego. Donde ganen. El jugador. Necesita. Jugar. Literal. O sea. Se supone. Que jugar. Aunque sea un segundo. Que lo metan. De cambio. Lo que sea. Necesita jugar. Ahí fue lo que. Que me quedó claro. Y. Pues. Nada. Luego. Hablando de los tokens. Tenemos. Ya los 24. No vamos a tener. Un token número 25. Si se lo preguntan. El token número 24. Al final. Fue regalado. Si se dan cuenta. Los últimos 6 tokens. Que dieron. Fueron SBC. En objetivos. En estos momentos. Van a vencer. Algunos. Para que estén pendientes. Si es que no los. Han hecho. Los pueden hacer. Y ya. Sería eso. Con respecto. A los tokens. Ya no van a dar. Un token 25. Si necesitan. Un token. Para cualquier combinación. Que se quieran hacer. Compren el de la tienda. Porque se va a ir. A la hora del contenido. Y luego. Tema. Para terminar el video. Showdown SBC. ¿Saldrá o no saldrá? Mucha gente me comenta. En Twitch. En Twitch. Y en Twitter. Que me pueden seguir. Están los links. Abajo en la descripción. Ahí comentamos. Estas filtraciones. En vivo. Y al mismo tiempo. Pues opinan ustedes. Opino yo. Mucha gente me decía. Que. Que. Que está casi claro. Que debería salir un showdown. Porque. Este. Sheriff. Ha sacado. Mucha indirecta. No ha tirado. Mucha indirecta. Lo que yo les diría. Es que. No sé. La verdad. No. No sé. Primero no sé. Yo no tengo información. Si va a salir o no. Y no tenemos nada confirmado. O sea. Food Sheriff. No ha subido nada. En este momento. Imaginemos. En España. A las 7. 50 de la mañana. En México. A las 12. 50. En Argentina. A las 4. 50. No tenemos información. No tengo tampoco información. Sobre. Esto mismo. Que les estoy comentando. Un showdown. Si es que si va a salir. Tiene que salir. Viernes. A no ser que salga un showdown. De algún otro equipo. Pero si es del clásico. De el Barcelona. Contra el Real Madrid. Necesitaría salir hoy viernes. Para estar hoy. Dos días en SBC. Entonces. Este. SBC. Como les estoy comentando. Se filtra. Hoy en la mañana. Antes del contenido. O ya no sale. Directamente. No va a salir en sábado. No va a durar un día. Un showdown. Y si si sale. Pues sería un partido. Que no sea del clásico. Se rumorea mucho. Un Marcelo. O un Mendy. Estaría bastante interesante. Un Marcelo. Por lo menos. Y vamos a ver. Si termina saliendo. O no. Este. Jugador. Pero bueno. Sin nada más que decir. Es todo por el video de hoy. Cortito. Preciso. Y pues nada. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico. De ustedes ver. Que reunión. Análisis o lo que sea. Y nada más. Gracias por el apoyo hermanos. Estamos cerca de los 60 mil suscriptores. Gracias de todo corazón. Les mando un abrazo. Bendiciones. Feliz fin de semana. Y espero. Les vaya bien en esta promoción. Y saquen más de una carta en sobres. Yo voy por Millón Stones. Sin nada más que decir. Y gracias por el apoyo. Esto ha sido todo. Cifro Filtro. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.